Representantes de los tres poderes y órdenes de gobierno conmemoraron el 152 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, en una ceremonia realizada en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la ciudad capital. Las autoridades civiles y castrenses montaron guardia de honor en el monumento erigido en honor al padre del liberalismo en México, al tiempo que la banda de guerra entonó el toque de silencio. Durante el acto protocolario se recordó la trayectoria, acciones y aportaciones del expresidente de México, quien nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y falleció el 18 de julio de 1872. Recordaron al hombre que dirigió las riendas del país de 1858 a 1872, destacado defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de la soberanía del país ante las intervenciones de potencias extranjeras. Con información de Edith López, Corazit Noticias.